Epson, la compañía japonesa líder en el desarrollo de tecnología para el mundo de las imágenes. Epson, exceed your vision. Bueno, seguimos con TN Tecno y hoy nos vamos a ocupar de GPS. Ustedes saben, la otra vez hicimos dos marcas no tan conocidas de GPS. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos TomTom y Garmin, que son las dos marcas líderes mundiales. Estas televisorcitos parecen, ¿no? Que cada vez se ven más en los taxis, en los coches, que son los que te indican, les decimos para el que no esté al tanto de qué son los GPS, te indican cómo llegar a distintos lugares. Es un sistema de navegación satelital. Esto se comunica con un satélite, marca en ese momento la posición exacta donde está, con un margen de error muy, muy pequeño, y como tiene mapas, te va diciendo qué ruta tenés que tomar para cada objetivo tuyo o dónde querés ir. Dos marcas muy conocidas de las más conocidas del mundo. En el caso del Garmin, en la Argentina, es el más conocido de todos. Y es el más vendido. Garmin es una marca norteamericana y generalmente la traen de afuera. Sí, de hecho, los Garmin no tienen representación acá. Le tenemos que agradecer a gpsmundo.com, que nos hizo llegar uno de estos, pero hay locales que los venden acá, pero la gente se los trae de afuera. Sí, es curioso. La gente los compra o vía Miami o por internet. Y en el caso de TomTom, que es una marca que está llegando ahora a la Argentina, acaba de llegar. Con este nombre tan curioso, TomTom, es una marca holandesa que es la otra cara de lo que les acaba de contar Santi. Garmin es Estados Unidos, esto es Europa. Marca holandesa, el gps más usado en Europa. En Europa todo el mundo tiene TomTom. Bueno, de gps, básicamente ya les contamos para qué sirven. Y tienen algunas particularidades. Todos son con pantalla táctil. Sí. Ambos, para que vos vayas enviándole todo. Los dos tienen una pantalla de 4,3 pulgadas, que es de lo más grandecito que podés ver en un gps. Y vas eligiendo, tocando en la pantalla, la ruta. Lo mejor es tener mapas con muchos puntos de interés. Entonces también te va diciendo, si vos estás cerca de una estación de servicio, si estás cerca de un cine, si estás cerca de un café automático, de un negocio de comida rápida, te va diciendo, pero tenés que cargarle, por supuesto, los mapas. Bueno, el TomTom, por ejemplo, cuando vos lo compras, como están oficialmente en la Argentina, viene con los mapas Mercosur cargados. Bien. No tenés que andar, esto tiene entradas para conectarse a internet o tarjetas de memoria, que lo tienen todos los gps. No tenés que andar cargándole vos ni bajando de distintos lugares. Lo compras y viene con todo instalado. Lo cual, en facilidad, me lo compro, lo instalo en el coche y largo andar, eso está bueno. Es un trabajo. Los Garmin no vienen cargados con los mapas de Argentina. Porque los traen de afuera. Porque los traen de afuera. Generalmente, los negocios que los venden acá, generalmente te los venden con los mapas instalados de un grupo de gente que se llama Proyecto Mapear, que son fanáticos de la cartografía. Son un grupo de argentinos que han hecho cartografía de Argentina muy exacta y que ellos lo hacen en formato para Garmin. Entonces, ellos lo van actualizando y si cierran un camino, pavimentan una ruta, hacen mejor, ellos lo van actualizando y van sacando nuevas versiones de Proyecto Mapear. Eso se puede acceder a través del sitio de ellos, de Proyecto Mapear. Y la descarga es gratuita y están muy actualizados los restaurantes, los hoteles que hay en la ruta. Todo eso está muy bueno. Bueno, eso tal vez sea un punto a favor de Garmin porque TomTom, si bien tiene los mapas cuando vos lo compras, tiene todo un sistema de... Por ejemplo, en Europa funciona con cómo está el tránsito. Estudia horas pico, cómo está. Eso acá no funciona. Bueno, tampoco funciona con el Proyecto Mapear. Bueno, pero una cosa es que vos tengas gente que se dedica acá a ir actualizándolo y otra es que te compres un paquete oficial que ya viene con los mapas, fijo, donde nadie le mete la mano y entonces hay algunas bondades que en Europa funcionan y que acá no. Sin embargo, gran punto a favor para TomTom, tiene control de vos. Esto significa que no tenés necesariamente que andar tocando la pantalla mientras manejas, sino que podés hablarle al aparato, tenés que ir tomándole el tiempo, que es las palabras que tenés que ir diciendo, para no sacar tus manos del volante y no detirarte. Punto a favor. El Garmin es para indicarle un destino y llegar a introducir una dirección. A veces tenés que hacer como demasiados pasos. Siempre me pareció eso con el software de Garmin. Lo mejor es sentarte en tu casa tranquilo, introducirle los lugares donde vos generalmente vas a estar, por ejemplo, la dirección de tu trabajo, la dirección de tus familiares, tu dirección personal, el estacionamiento donde vos dejas el auto. Le cargas todo eso y después, cuando vas a ir a un lugar especial, bueno, ahí te sentás, cargas ese lugar y después ya para volver vos decís, bueno, volvemos a casa. Y lo tenés como favoritos. Porque introducir rápidamente llega a su tiempo y no es una cosa que uno pueda hacer en un semáforo así nomás. Tenés que pararte, ponerte a hacerlo, tiene su complicación. De hecho, no hay que hacerlo. Hay otros países donde si el coche está en movimiento, estos aparatos no funcionan. Claro. Lo cargas antes de arrancar y una vez que arrancaste no lo podés tocar. Hay que tener cuidado con la seguridad arriba del auto. Otro punto que destaca el tomtom es que tiene algo llamado IQ Routes. Esto significa que cuando, rutas inteligentes, cuando lo activás, no solamente te determina qué distancia y qué tiempo estimado vas a tardar, sino que evalúa, por estas cosas que yo les decía antes, que evalúa cuáles pueden ser horas pico y cuáles no, para que calcule que no estás yendo a 90 kilómetros por hora, como sería una situación ideal de ruta, sino que podés llegar a tardar más. Ese sistema hace que sea mucho más preciso en calcularte los tiempos, sobre todo en rutas, ¿no? Dentro de la ciudad. Claro, el software de Garmin... ¿Cuánto vas a tardar en llegar a algún lugar? El software de Garmin nunca te calcula la hora exacta a la que vas a llegar. Siempre te dice, vas a llegar dentro de 10 minutos, y por ahí 10 minutos me está diciendo cruzar toda la capital federal, y yo sé que 10 minutos seguro no voy a llegar. Lo que sí te da es la opción de ir por caminos por abajo o por caminos por autopista. Si vos no querés subirte a autopista, le podés marcar y te toma por caminos más chicos, por calles o por avenidas. Santi, te doy la última que me encantó de este tomtón, es el soporte. ¿Vieron que los soportes de coches que tienen, lo pueden ver en los taxis que tienen estos aparatos puestos? Algunos son masivos, ¿no? Son unos brazos, unos brazos de Terminator, que a uno parece que lo van a tocar. Mirá lo que es esto. Es muy delicado. Europeo. Sí. Se nota. Mirá, se calza acá abajo y ya está. Perfecto. No se cae, se lo van a caer. Lo puse al revés. No, no sé, funciona con el mismo peso del aparato, hace que la ventosa va al parabrisas y ahí va colgado. Bueno, el mío... Cero molestia en lo que hace a soporte y a cosas extrañas en tu tablero. El mío es un poquito más americano, ¿no? Es un poquito más grande. Más grande. Aparte tiene tres partes eso, ¿no? Sí, tiene esta parte, la segunda, ahí. Y lo que tiene es un enchufe aquí, por si querés enchufarle el cargador de costado. Bueno, esto también, ¿no? Todos tienen cargador para coche, por supuesto. Las baterías duran entre cuatro y cinco horas, ¿no? Cuatro y pico está este, cinco más o menos. Sí, cinco horas de duración la batería. Bueno, otra cuestión que es muy cómoda, que si la aprendes a usar y te acostumbras, es que tienen Bluetooth. O sea, se sincronizan con tu celular y podés recibir las llamadas con el GPS. Y escuchar por ahí. Y escuchar por allí y hablarle al GPS sin tener que sacar del bolsillo del portafolio el celular. Es sincroniza por Bluetooth. Un dato importantísimo en esto es cuánto dura la batería, aunque lo podés conectar al encendedor del coche. Este anda alrededor de las cinco horas, creo que Garmin también. También, cinco horas. GPS de primer nivel, marca norteamericana, marca europea, marcas líderes, TomTom y Garmin. Los acaban de ver en TNT. Está seguido. No te sientas presa de la depilación tapando tu cuerpo. Satin Alize elimina de raíz hasta los vellos más cortos que la cera no puede sacar. Ahora podés tener tus piernas suaves todo el tiempo y mostrarlas cuando quieras. Liberá tu belleza. Philips Satin Alize. ¡Suscríbete al canal!